¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No muchos tienen y es una de mis favoritas, así que lo haremos con ella y nos llevaremos... Aquí nos llevamos para ver este evento. Yo creo que... Llevámonos a la mascota de esta temporada, que es Kyo. De pico... Estos picos deberían cambiarlos algún día. El del rey... La rey melada. Llevamos las hachas duales de Glader. Nos llevaremos... ¡Ah! El dragón. Me llevaré el dragón en conmemoración del monstruo. Y de esto, pues, realmente... Las plumas oscuras de la cuerva. Ok. Aquí tengo los dos, pero yo soy team... Yo soy team mecha. El monstruo está padre, pero soy team mecha. Lo siento mucho. Vamos a poner este. Y... Creo que listo. Creo que no me falta nada. Y el evento empieza justamente en 6 minutos, así que... Quería comprarme esta, pero como ven, mi situación de pavos es muy baja ahorita. Creo que tenemos todo listo. Listo. Calixto. 100%. 100%. Me falta el desafío de diario. Entonces 100%. Seguridad de adicción. Vendetta. Me falta poco. Y lo irónico sería ir con singularidad, porque prácticamente está ella ahí. En el evento disponible enfrentamiento final. Iniciado el protocolo de defensa de la isla. Se han otorgado propulsores intercontenciados de emergencia. Levantad el vuelo y ponedos a cubierta en las plataformas celestes. Ok. Yo creo que ya tengo todo listo, así que de una vez. Voy a entrar. Y no sé cómo vaya a terminar esto. Mucha gente quiere que gane el monstruo para que destruya la isla y tengamos una isla nueva. Pero yo digo que aunque gane el monstruo, no nos van a dar una isla nueva. Tomando en cuenta que viene este... ¿Qué viene? Viene el torneo... No, el World... 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 Cup... El... La copa... La... Bueno, este... La copa para los mejores... Para el Tefue, para el Ninja, para el Laserbeam, para el Fresh, para varios grandes streamers de forma. Y dudo que justo en este evento cambien toda la isla para eso. Porque imagínense, ellos quedarán como... Confundidos porque no tienen idea de cómo va a ser la isla. Y no tienen idea de cómo va a ser la isla. Así que... Pues... Vamos a entrar bien. Me estoy asustando. Me estoy asustando. Viendo la cabeza del Mecha. Y al lado, pues... Los soldados tóxicos que... No entiendo para qué están ahí. Digo, son skins que salen en la tienda. Al fin y al cabo, hubieran puesto a Rods o alguien interesante ahí. Algo que le critico mucho esta temporada es que todos los personajes del pase de batalla... Valen para un cacahuate ninguno. Ninguno aparece en ninguna bendita pantalla de carga. A lo mucho, Jonesy tuvo algo que ver ya que predijo que esto iba a pasar. Pero de ahí en fuera, ninguno otro tuvo algo importante que ver esta temporada. Ni Rods, ni Acenti, ni Ela, ni Stratus, ni Demi, ni Vega... Ni siquiera el mismo Vendetta que parecía que iba a ser el villano de esta temporada... Tuvieron algo que ver. Ha tenido más que ver la propia esquina oculta de los Forbites... Que los personajes del pase de batalla. Y eso es triste. Yo sigo esperando que... No sea, nos regalen una pantalla de carga con... Mostrándonos a todos los miembros de... De esto... Pues al menos haciendo algo, porque... Digo, lo sigo diciendo. El único que tuvo importancia fue Jonesy y Singularidad. Y de ahí en fuera ya está. Nadie más tuvo una importancia o relevancia dentro de la historia de esta temporada. La temporada anterior todos tuvieron una historia. Todos tuvieron una importancia. Desde el Pirata hasta... La de nivel 100, este... El Banan... No, 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 no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón. No, 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 no me vayas a fallar. Por favor. Por favor. Siento que... Oh, Dios. Estoy empezando a creer que me lo voy a perder. No seas culo, Fortnite. No seas culo. No, no seas culo. No seas culo. No seas culo. No seas culo, por favor. Por favor, no me lo quiero perder. Siento que no me va a dejar. Por favor, no te traves, por favor, por favor. Te lo pido, te lo pido. No te traves, no te traves, no te traves, no te traves. No te traves, por favor. Por favor, no te traves. No me vayas a sacar. Por favor, te lo pido. Estoy, según lo que veo en mi reloj, dos minutos para empezar. Por favor. Te lo pido, no te traves. Te lo pido, por favor, no te traves, no te traves, no te traves, no te traves, por favor, por favor. Por favor, no te traves. Por favor, te lo pido, 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 te lo pido. Te lo pido, no te traves, no te traves, por favor. No te traves, por favor, te lo pido. Te lo pido con cada vibra de mi cuerpo. no te trabes, por favor, por favor, te lo pido, oh, que pasa, no, estoy aquí, creo que ya me lo pido sí, creo que me lo voy a poder desde aquí ya puedo ver al monstruo, no se vale no se vale y el bebé que está peleando, no se vale oh, ya, sí nos dejó, oh, demonios, el monstruo oh, vamos, vamos monstruo, no, no, pues monstruo, vamos, meca, tú puedes me va lo cacahuate eso vamos monstruo digo, vamos, meca tú puedes acaba con él oh dios, destruyó oh dios oh cuidado, cuidado con Soto solitario, cuidado con Soto cuidado con Soto solitario dios, el robot aguanta oh dios no digas que eso es todo no puedo creer, llegué tarde no, ahí está lo logró ganó ganaste no 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 singularidad oh dios ok, adiós a uno de los brazos oh dios, sigue vivo no 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 vamos robot vamos robot vamos eso toma toma la energía oh vamos tú puedes tú puedes no no me jodas no me digas que oh no me digas que destruyó señorío no señorío está bien uff porque solo tienes un ojo demonios vamos lo logró lo logró el monstruo lo logró lo lograste ganaste lo lograste bien hecho lo lograste bien hecho campeón lo lograste adiós singularidad diablos y si me perdí una parte porque este era el monumento que estaba en me perdí una parte ok ahora empezó lo bueno pues ni tan bueno porque no tengo munición de nada hola destruyeron tu castillo de nuevo wow 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 singularidad estás viva me arrepiento de haberme perdido oh no no dime que esto lo lutearon y que no lo destruyó el monstruo dime que lo lutearon por favor dime que lo lutearon por favor dime que no destruyó dime que no destruyeron señorío lo peor es que me perdí un cuarto la mitad o no sé cuánta cantidad del evento me perdí por estar atrapado en la cola pero lo logró al final singularidad salvó 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 el mapa tengo que ver como quedaron las zonas ya que llegué tarde si era obvio lo tanto que estaba aquí era la espada me perdí una gran parte que menso estoy y todo porque estar listo me lo perdí tenía la corredera y no lo sé bueno me perdí una gran parte o una parte pequeña no sé ya después yo la veré con alguien que se tomó la molestia de verdad de tomar wow 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 obviamente balsa botín destruida muy bien bueno el robot su última táctica fue destruir aquí y dejarnos con un orbe tirante y espero ah esto todo esto valió cacahuate demonios bueno pudo ser peor la desgracia y tenemos una nueva media zona pero no sé que por llegar tarde no sé qué zonas bien bien perdimos por lo que veo una parte quizás de ahhh no se vale como me ah tenía una pistola me lleva y bueno no sé la verdad es lo que esperaba una gran lucha y alcanzé a ver una parte así que estoy parcialmente satisfecho y quién sabe que dejé esto para el futuro de Fortnite ya que mucha gente quería que el monstruo matara a destruyera y ganara para que el monstruo destruyera todo el mapa y pues este ya tener nuevo mapa pero pues yo no le veo tanta la necesidad de hacer eso el mapa ya está bien tranquilo así como está what bueno el mapa ya está así como está cambiarlo de un día para el otro me dije no es inteligente hacer eso ya yo creo que ahorita todo lo que van a estar haciendo es plantear por aquí ver que hay de nuevo este orbe gigante que apareció aquí y por lo que vi destruyeron un chingo de cosas ya justo cuando acabe este modo de juego ya se puede empezar el siguiente ya veré cuáles fueron las alteraciones que hubo en el mapa bueno Dusty sigue igual lo siento compañero pero yo quiero eso se supone que aparte de la mochila te iba a nadar como este bazookas y granadas o bueno eso decía una de las filtraciones no sé si al final este se las terminaron dando excuse me sir que está haciendo a donde va venga para acá déjame matarte por singularidad ándale mija listo por fin demonios eres un ser que no puedes no se deja matar fácilmente sabes sabes que la comunidad es bella cuando o no al monstruo están construyendo la torre frente iniciar protocolo de eliminación oigan 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 por aquí siento que alguien me dispara y espero que lo que le pasó a señorío de la sal sea por este porque la gente la destruyó si la destruyó el monstruo voy a estar triste no caigo tanto como quisiera señorío pero puedo decir que es de las zonas más queridas del mapa te añaden 200 como en team rumble pero de nada sirve porque ya se fue casi todos somos 6 contra 5 por reírme por reírme de las tragedias ajenas me pasa esto bueno esto no es apropiado para mí oigan ahora que lo pienso si este dragón de alguna forma es el que estuvo en el castillo del rey helado significa que acaba de morir su padre y yo trayéndolo a ver la muerte es algo tétrico cuando lo piensas un poco bueno la gente que tiene ese monte como se va va a recordar toda su vida pero esto es bien si no es bien no estás oye regresa oh si quiere estar disparando a los agujeros de su nombre bueno ella fue nuestro salvador ella nos salvó hasta donde yo quiera entender salvó parcialmente el mapa de Fortnite así saben que voy a acabarlo aquí voy a seguir todo esto fuera de cámaras porque ya me hartó un poco este tipo así que gracias a todos por ver aunque sea la mitad del maldito evento porque no me dejó entrar a la primera y bueno fue un evento a mí me gustó a pesar de que no me vi completo el robot madreando cambiándose totalmente al monstruo fue interesante y voy a verlo completo porque estoy seguro que me perdí alguna que otra cosa así que sin más que decirles espero que les haya gustado y los veré en el siguiente video de Fortnite o de otro juego aquí lo terminaré con mi nooooooo a sobrevivieron cuídense hasta la próxima ok hasta luego los veo en la próxima adiós y